Vuelta, vamos al sur del país con Lucas Toledo para contarnos la situación de los familiares de pacientes internados por COVID-19 en los centros asistenciales. Están pasando un momento bastante complicado, Lucas. Es así, Rolando, Roberto, a los televidentes también, el cordial saludo aquí desde la ciudad de Encarnación. Bueno, lastimosamente tenemos que hablar de esta situación terrible que pasan los familiares de los internados con COVID-19 en el hospital respiratorio aquí de nuestra ciudad, que está colapsado desde hace meses. Y el doctor Juan Ruiz hoy nos confirmaba de que ya no hay lugar para que un paciente sea atendido como se debe en los pasillos o en cualquier lugar del IPS. Por esa razón, los familiares usan las afueras del Instituto de Previsión Social con sus sillas para esperar alguna noticia positiva o estar atento al llamado de los médicos que constantemente piden para que se compren medicamentos de todo tipo para estos familiares. Escuchemos la nota del doctor Juan Ruiz, lo que nos compartía el doctor, que está también desesperado ante esta crítica situación sanitaria que vivimos en la ciudad de Encarnación. La comunidad de absolutamente todo. Ahora mismo el hospital ya está en 100% de su capacidad, ya no tenemos lugar prácticamente para ir ubicando a los pacientes. Pero estamos viendo cómo ir moviendo a las altas que puedan irse a su casa, se va acelerando ese proceso y para ir ingresando pacientes que siguen llegando de manera grave. También los familiares, como ustedes saben, están acá en la expectativa de cómo se encuentran sus familias acá dentro de la institución. Hay algunas familias que tienen hasta dos, tres pacientes de un mismo núcleo que están internados. Esta enfermedad vino realmente a darnos con todo y estamos en el momento más difícil de todo el proceso. Estamos esperando que descienda la cantidad de contagiados y también que vaya disminuyendo la cantidad de pacientes que vayan ingresando al servicio. Gracias, señor. A veces comen gracias a la solidaridad de la gente de buen corazón que acercan alimentos hasta este hospital respiratorio. También destacan esa colaboración por un lado y por otro lado lamentan que tengan que soportar, aparte de soportar la difícil situación sanitaria, a consecuencia de que sus familiares están internados también tengan que aguantar la terrible situación por el frío y por la falta de comodidades. Esto es lo que referían. Yo soy de acá a Encarnación, soy enfermera particular. ¿Tenés familiar acá? Cuido a pacientes. ¿Cuidas pacientes? Sí. Hoy ingresó en REA mi paciente. ¿Te ves la tremenda necesidad? La tremenda necesidad realmente, muy triste, la falta de lugar para los pacientes, a causa de eso los familiares están padeciendo así afuera. Muchos vemos ahora en silla. Sí, sí, ya de todo. Lo importante es que por lo menos la comida y eso se facilita. Hay mucha gente de buen corazón que traen los víveres y cosas así que le donan a la gente que están cuidando pacientes. Mario Cilabra. ¿Mario Cilabra y Tapua? Sí, sí. De un poco lejos, ¿verdad? ¿Hace cuánto le estás acá? Sí, 46 días. ¿46 días acá? Sí. ¿A quién le tenés acá? Mi mamá, en UTI. ¿Por COVID también? Por COVID. Las situaciones más que complicadas. Sí, pero como dijo la señora, hay mucha gente de buen corazón que a la mañana trae el desayuno, a la mediodía trae el almuerzo y a la noche trae la cena. ¿También con un familiar? Sí, con mi papá estoy en UTI. ¿Hace cuándo que estás? Y hace un mes. ¿Un mes? Sí. Y el tema de ahora la noche, por este tema del frío, es imposible. ¿Falta un...? Falta un techo, todo, algo, porque el tema del pasillo se llena la noche. Y estamos todos encimados ahí. Bueno, ¿hay casi espacio? No, no hay lugar, no hay lugar, hay todo encimado así. San Juan del Paraná. San Juan. ¿Hace cuánto tiempo que están acá? Hace ocho días. ¿Están familiar con COVID? Sí, están en terapia. En terapia. Vemos que ya no hay lugar prácticamente, se están acomodando acá. Sí, la verdad que sí. A la mañana temprano nos sacan acá afuera y nos quedamos todos acá. ¿Improvisan para acomodarse un poco? Sí, 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 la verdad que sí, improvisamos un poco. ¿Cómo hacen con el frío ahora que estamos...? Y bueno, nos tapamos con los que tenemos y bueno. ¿Se aguanta? Aguantamos por nuestra familia. ¿Hay mucha necesidad? Hay mucho, sí, la verdad que sí. En realidad, la verdad que hay muchas ayudas también porque veo que hay, dice que ahí se da comida, todas esas cosas. Soportamos todo por nuestra familia, es lo que manifestaban los familiares que tienen a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos internados por COVID en este hospital respiratorio. Lo que hace falta de manera urgente, sin dudas, es todos carpas, colchones, frazadas, de todo tipo para que puedan soportar las bajas temperaturas, ya que, como bien sabemos, hay gente que está esperando más de un mes, otros tres meses con familiares en la unidad de terapia intensiva. Es muy desgarradora escuchar cada relato, en este caso de los familiares, de los pacientes que están en esta situación en el hospital respiratorio. Gracias.